Buenos días, quiero contarles a toda la comunidad de que hemos tomado la decisión de reabrir nuestros servicios a toda la comunidad del Departamento de Córdoba. A partir del próximo lunes empezaremos a atender las consultas externas en la Especialidad de Medicina Interna y Histomología. Lo vamos a hacer de una manera ordenada, de una manera prudente y conservando los lineamientos que dio el Ministerio de Salud para la apertura de servicios. Esperamos entonces de que a través de van a estar llamando a todos los pacientes a una hora determinada para que ustedes puedan venir y acceder al servicio. Igualmente quiero contarles de que el próximo lunes de semana damos apertura a 8 unidades nuevas de cuidado intensivo. De así vamos a cumplir una primera etapa con 14 camas y esperamos de un mes más podamos tener otras 23 camas de cuidado intensivo con el apoyo de la Gobernación de Córdoba, con el apoyo de la Superintendencia Nacional de Salud y con el apoyo del Ministerio. De esta manera el hospital va a quedar con 37 camas de cuidado intensivo, lo que nos van a garantizar una oportunidad buena para aquellos pacientes que requieran de este servicio. O sea que esperamos prestarles un servicio con toda la oportunidad y la calidad como ustedes se lo merecen.